Tú no tienes nada y nosotros tenemos, nos haces, tercia de reyes, aquí está. Con ustedes, amigas, amigos, en esta ocasión, la candidata de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia Municipal de Bénjamo, la licenciada Diosa Carmi Molina Valdez, en persona, candidata, buenas noches. Muchas gracias, gracias, licenciada, gracias por recibirme, es un gusto estar con ustedes, buenas noches a todos, un placer una vez más saludarlos y pues vamos a dar la tarde. Para el grupo periodístico, solo este de Guanajuato y para Peca Movís, más que un placer, amigas, amigos, es un honor, en esta ocasión, contar con la presencia de Diosa Carmi, una persona que, pues yo en lo particular estimo mucho, la conozco desde que era una niña, señores padres, que no se diga, ¿verdad? Por cierto, un abrazo popotote por ahí a la maestra Conchita, y pues qué decir a mi buen amigo Molina, que siempre es sufrir, ¡y le van las águilas, caramba, hombre! Un saludote, felicitarlos por esta hija que contra viento y marea, el día de hoy, representa dignamente a su partido Morena, en la búsqueda de lo que es la presidencia municipal de Peca, por un cambio sustentable, por una transformación que venga a ofrecernos un nuevo mercado. Muchachos, ¡todas de ustedes! Pues que nos hagan preguntas también de qué quieren saber sobre Diosa Carmi, porque no es que traemos las preguntas, pero algo extra que quieran ver. Ha sido una campaña política muy intensa, te hemos visto muy, muy activa, por aquí detrás de cámara nos comentaba parte de tu equipo que no te cansas, como le haces no te cansas, eres muy activa una fila son de verdad que es admirable porque Raúl Cavarillo y yo ya estamos así cansados, no salimos a campaña entonces bueno, es de admirarse yo también es de admirarse a mi me gustaría muchísimo que para dar inicio con esta entrevista te dirigieras directamente hacia nuestro auditorio quien es Josahami Molina Valver desde tu persona muchas gracias Mari, bueno Josahami es una mujer de 38 años de edad, madre de dos niños, Sofía y Carlos Arturo, la verdad es que son mi motor, yo les digo que cuando las mujeres a veces queremos un poco desfallecer volteamos a ver a nuestros hijos y otra vez volvemos a empujar, soy abogada de profesión, tengo una maestría de Derecho Constitucional Administrativo, siempre he sido luchadora social desde muy joven yo empecé en la política a los 17 años y decir que empecé en la política porque realmente era el pegar las calcas el andar como en las porras pero poco a poco me fue gustando mucho y la parte de la política que a mi me gusta todavía y por la cual sigo aquí es el poder hacer el factor de cambio en algún sector de la población entonces soy una mujer entregada siempre lo que hago les digo, proyecto que me propongo es proyecto que salgo que doy toda mi energía para poder concretarlo yo creo que cuando pones el amor en las cosas y cuando te apasiona la creo que la doblas conseguir porque esto no nada más es de querer hacer sino también de que te mueva esa pasión no les digo que hacen falta más políticos que quieran apego y que lo quieran bien porque eso te da la motivación para seguir siendo soy una convencida de que las mujeres podemos hacer las cosas extremadamente bien de que podemos empujarnos unas a otras de que es justo y necesario que haya una mujer presidenta y pues la verdad soy una mujer demasiado sencilla ya no salgo de fiesta nada de eso soy muy tranquila el poco tiempo que me queda pues yo invierto un tiempo de calidad con mis hijos porque también cuando andas en la política sacrificas mucho el tiempo que pasas con los hijos y ya cuando volteas los ves muy grandes sí así es hace que sea la cuestión de 10 12 años yo conocía otra Yosahami completamente diferente pero hoy veo una Yosahami muy madura muy centrada muy concreta en lo que ella quiere alguien me preguntaba amable auditorio que si yo como veía a los candidatos y bueno desglosando desglosaba a lo que es el candidato de acción nacional a Goyo Mendoza desglosaba a Juan José el Gordo Valverde que le digo yo que para mí es el auténtico porque él llega y él es quien es y no le importa tener cortes o sea él llega y él es y Yosahami yo les comentaba que es una mujer que consigue lo que quiere así que agua agua es muy determinada ¿sí o no? Sí la verdad es que eh el no venir a una familia de políticos porque realmente no vengo de la familia de políticos este me ha hecho abrirme camino en este mundo que no es nada sencillo eh por supuesto que mi mamá fue una maestra rural que siempre estuvo un poco en la política pero no realmente en la verdadera política entonces el abrir un camino pues no ha sido nada fácil entonces he tenido que por supuesto que imponerme he tenido que lucharle y la gente a cambiar 10 años pues no no tiene nada que ver con ahorita si al día de mañana cambiamos este 10 años después muchísimo más la gente siempre tenemos que ir mejorando yo lo mencionaba ayer con Juan Carlos y este y le mando un enorme saludo a Margarita Ibarra porque ella me decía cuando era regidora yo siempre fui muy observadora y este en todo estuve muy combativa en muchas cosas me decía yo si con edad ya no con edad no y este entonces era la verdad es que en esta edad ya eliges cuáles batallas si luchar cuál es la verdad es que no me da pena de todo se aprende en esta vida la verdad es que se aprende de lo bueno pero las experiencias malas se aprende aún más porque te enseñan a no repetirlas díganse ustedes nosotros los ricos ustedes los pobres una saga de las películas de Pedro Infante en la cual manda primero una época una etapa de un Pedro Infante joven y posteriormente ya un Pedro Infante más maduro en cuanto hace a la trama del personaje que este gran actor desarrolla en estas dos citas es el mismo caso de Yosa Carly Molina Valvera lo decía Valvera hace 10 años lea a una persona joven a una persona inclusiva dinámica con ganas de comerse al mundo así es hoy hoy vemos a una Yosa Carly con más sentido común más entrada pero eso sí con más ánimo con más energía que hace 10 años Yosa Carly está usted ante una situación que la va a comprometer muchísimo muchísimo con la historia de nuestro querido el hecho de ser una mujer amigas amigos que tiene frente a sí la gran oportunidad histórica de ser la primera presidenta municipal de Pécamo obliga a Yosa Carly Molina Valvera primeramente a dar todo de sí y segundo a entregarle a su pueblo todo lo que ella es capaz y susceptible de poder realizar y entre ellos como es parte del eslogan de su campaña elabora su pueblo pues también no efectivamente así es yo les digo yo quiero ser la primera mujer presidenta por supuesto pero quiero ser la mejor presidenta de la historia de Pécamo eso es algo muy importante una porque el pueblo se lo merece o sea ya todos incluyendo para mí porque yo también soy pueblo todos nos merecemos tener un buen gobierno el buen gobierno claro que se puede hacer y este yo quiero que al paso de muchos años digan quién fue la primera mujer presidenta pero que lo digan con una sonrisa en la cara y que puedan decir que fue una mujer presidenta cercana y que hizo lo que tenía que hacer porque también hay que enfocar mucho eso se les paga por realizar este un trabajo entonces el trabajo que se te paga por hacerlo tienes que hacer bien y eso lo complementas con ese gran espíritu de servicio que tenemos que tener pero otra cosa que quería decir al auditor es que ven ahí los escambio y dicen ay será o no será pero nosotros tenemos el antecedente que ella tiene años y años y años trabajando en la labor social a nosotros nos consta que estés en un cargo público o no estés si has mantenido la labor a través de María Trinitaria y a través de diferentes causas entonces si tienes esa vocación de servir a la gente nada más que hay gente que como no conoce tu historia han de pensar que nada más por ahorita en campaña estás haciendo esta labor pero ¿cuántos años tienes ya haciendo la labor social? inicié en el 2015 el 2015 la verdad es que y aparte la realidad es que yo no publico casi nada ahorita se publica por las páginas y porque la verdad es que si se van a mi Facebook a la página pueden darle y hay publicaciones 2015 2016 2018 o sea si hay después la verdad es que a mí me gusta como que no haga que no se pueda tomar la izquierda lo que hace la derecha yo sí la aplico pero he trabajado en muchos municipios con las asociaciones civiles en Guanima en Abasol o en San Francisco del Rincón en Purísima en Manuel Doblado en Pueblo Nuevo entonces hemos estado muy en Pueramado también estamos presentando eso y la verdad es una cosa el tiempo de campaña va a pasar y ganando va a ser el trabajo del gobierno pero la cuestión de la asociación yo la pasaría por siempre es algo que me que me que me que me que me porque yo creo que también con ellas este los ciudadanos hay hay lo que tiene que hacer el gobierno que es lo máximo ¿sí? y entonces en lo más pequeño los ciudadanos pueden contribuir muchísimo y es educación yo sí estás bueno sabemos que traes un un gran trabajo ya con años sabemos que eres una mujer con mucha capacidad pero este 12 de junio que ya, ya estamos ya casi cruzando la puerta, ¿cuál es el mayor reto que a ti te ha tocado en estas campañas para poder llegar a la victoria el 12 de junio? Claro, mira, en parte la realidad es que es una desinformación o sea, la guerra sucia que hacen es impresionante yo les digo cuando pasó lo de nuestra compañera, es de Celaya que para mí era una amiga después cuando empecé a recibir la llamada así que supimos que eran por los partidos políticos y es una realidad cuando listabré la denuncia por todo lo que estaba suscitando y cuando hice ese balance de decir ¿sí vale la pena? y que la verdad es que veía mis hijos y cuando me enteré cómo estaba toda la situación para mí es decir con qué calidad moral pretende gobernar un municipio inyectando tanto odio o sea, eso es a mí la primera causa que la verdad que nunca voy a caer en eso contra nadie contra nadie absolutamente la segunda es ver cómo es un despilparro de recursos públicos municipales ver a los funcionarios metidos porque la verdad es que que nos quedamos poner una venda es otra cosa pero los hechos hablan por sí solos están metidos en el proceso no todos porque hay muchos funcionarios muy buenos pero los directores o sea, están metidos en el proceso el recurso público municipal ahora resulta que están arrancando ya obras que ni siquiera están presupuestadas yo haría un llamado muy fuerte a los regidores de oposición para que pasando este proceso realmente no autoricen las modificaciones presupuestales porque ahí van a querer incluir toda la obra que ahorita no está presupuestada y que no está por contrato y todo eso lo van a querer incluir y cómo están siguiendo el municipio la agenda de que se pretenda relajir ejemplos se para la calle Limón en Los Fresnos la zona que estaba irregular creo que ya está organizada y ahí ante el reclamo de los ciudadanos les dicen que va a mandar la obra y como varita mágica manda la obra entonces igual las luminarias antes de que vaya a cualquier colonia primero mandan poner los foquitos para que cuando llegue ya el reclamo sea menor aquí en la entrada a las Américas ahorita están haciendo la carpeta entonces esas cuestiones por eso es como mayor motivación que no pretendo reelegirme porque no quiero caer en lo mismo que ahorita critico la intervención del gobierno municipal de la campaña nunca va a estar nada bueno ahorita están y tengo los mensajes este como están 6200 pesos a cada mujer por empleo temporal van a las casas de ciertas personas en las comunidades van para inscribirse y son 6200 pesos los que le están van a dar por empleo temporal que bueno porque está regresando el dinero al pueblo y yo les digo que bueno porque menos se llevan pero porque no lo hicieron antes esa es la gran pregunta o sea si son se creen tanto en apoyar porque antes no y ahora sí que estamos en elecciones y lo dijo muy claro el presidente de la república con la tarjetita que están entregando el empleo temporal las obras mira cuando fui a la comunidad del presidente interino bueno no les ponía con Del Viver ese día casualmente sacaron a las mujeres para que empezaran a barrer porque estaban en el empleo temporal y la señora les dio bien rápido y se fueron a escucharme ya acabamos y ya esa parte de cuestiones yo por supuesto que no las comparto y bueno todos sabemos que es un desplazador de recursos públicos porque no es un secreto lo estamos viendo vemos las obras que se están arrancando y ¿sabes qué va a cuestionar eso? que van a estar ahora de mala calidad porque las están haciendo así en friega porque al vapor o sea están presionándose por los tiempos porque quieren inaugurarlas porque quieren que salgan antes de que sean las votaciones una constructora por cierto casitas forales trae un montón de obras y no alcanza por su operatividad entonces hay obras que pasan y son semanas que dos o tres semanas y que no les mueven absolutamente nada pero por lo que estamos diciendo entonces que bueno que se hagan las obras sí pero el gobierno no inició en diciembre ni en enero que lástima que lástima que el que se pretende reelegir apenas se dio cuenta que era presidente y se dio cuenta cuando ya otra vez era candidato bueno ni siquiera yo lo juzgo porque cada quien es su parte no sé quién para juzgar pero sí hago una observación este a lo que está pasando en Pénjamo y que todos lo sabemos cuando yo digo a las comunidades que le exploten por ahí la tarjeta y que las cuestiones referenciales se copian y que aparte están mal informando porque están diciendo cosas que no la señora Nadamara es lo que sientan con la cabeza y eso digo o sea su dinero de ellas no debería de pasar pero bueno o así nos tocó enfrentar esa situación tienes muchísimos mensajes mucha concurrencia el día de hoy aquí acompañándonos y bueno si tienes a todo el aparato municipal y estatal en tu contra ¿cómo vas contra eso? con propuestas con propuestas con una firmeza de compromiso con las comunidades que realmente esta lucha no es de Yusakami si fuera mía sería muy muy pequeña esta lucha es del pueblo es el decirles que ni con toda la rana pueden manipular una contienda y eso es muy sano y es muy verídico veo que que a cada este comentario que hago hay una reacción por parte de ellos y la verdad les está me da risa en la mañana les tomamos fotos a camionetas de cierta institución no voy a decir el nombre de municipal y ya llevaban los ventiladores porque les dije que estuvieron entregando COVID a la segunda comunidad que tengo las fotos y bueno que pues mejor llevan ventiladores y que padre que si les van a llevar ventiladores o sea eso es bueno y claro que podemos porque ya el pueblo despertó pero en esa parte es importante la gente se volvió mañosa ya no quieren decir por quién van a votar que padre no pero ahí te va a ir que sentimos y ya bien padre es usted desagado pero por eso no sabemos el impulso miren están diciendo que o va muy competida a la cosa o que si lleva tres puntos arriba tú como sientes la cosa porque no nos dan a nosotros los amigos tira la pantalla para ponerles un video de Yossi en campaña ¿dónde estás ahí? a ver ¿dónde está? a ver ¿dónde está? sí ahí en dónde está yo te voy a poner si me permite vamos a darle en Yolipitzel ¿dónde está? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les veo enfadados, yo les veo enfadados del gobierno, de la lejanía, de que los delegados tengan que ir 10, 15, 20 veces y no les resuelvan. Yo la verdad no le veo sentido a eso, porque tú tienes tu proyección, sabes que ahora te vas a ejecutar y lo demás es nada más jugar con el tiempo a las personas. En Santana ve un Santana mirado, un Santana que no lo han atendido, que no hay autoridad realmente. Entonces veo que la gente quiere ya un cambio y quiere que se instaure la cuarta transformación en el centro. Y por ejemplo, cuando recorren las calles, ¿cuál es la propuesta que más les ha gustado de las que les han manifestado? Miren, cabecera municipal, servicios básicos. O sea, dicen es que la basura, el agua, no se accionan. Entonces cabecera municipal permea muchísimo con servicios básicos. Y están de acuerdo que el tema de la basura ya no tendría que ser un cambio. O sea, sería la parte más fácil del gobierno municipal. Lo de las calles y eso, ya no tendría que hacerse que la inauguración de la calle. Ahorita me da una risa cuando veo, este, que hasta dos puntos de hacerlo, pero no lo he hecho porque quiero ser prudente. Las calles están cerradas, pasan 15 días y no abren las calles hasta que vaya la autoridad a inaugurarlas. O sea, ¿cuándo vemos que se haga eso en otros lugares? Pues la podían abrir y como que la volvían a inaugurar. Pero, ¿por qué vas a inaugurar una calle? Es tu obligación como gobierno. ¿Púntame? Sí. Bueno, yo eso lo pienso. Es tu obligación como gobierno hacerlas. Entonces, luego que me saquen los cuerpos y la banda y ¿por qué? Sí, si somos, sí, bueno, los empleados principales trabajan para 180 mil habitantes. Entonces, ¿cómo por qué el patrón le tiene que rendir? Este, no entiendo. Esa parte. A mí se me hace como que ya debemos de cambiar, transformar la política en Pénkamo, transformar el gobierno en Pénkamo, que realmente sepamos muy bien que somos empleados de los ciudadanos, que tenemos que servir con calidad y con calidez y con una sonrisa. Las sonrisas no cuestan absolutamente nada. Los funcionarios que estén tienen que resolver los temas. Y si te hace falta un oficio al adulto que va a pedir el descuento del predial cada año, pues lo haces, punto. No es como ahorita, de que si no llevaban tu recibo el año pasado, usted cobraba 70 pesos por el recibo por la reimpresión. Y lo digo porque le toco a mi papá, y mi papá es un hombre muy organizado, y le digo, no voy a pagar, sino porque no los tenga, sino porque les voy a pagar el dinero. Y se fue a la casa y se le sacó su recibito y fue a pagar nada más lo que le correspondía. Pero, ¿cuántas personas ni siquiera conservan el registro del catazo? ¿Sí? De lo que pagan el predial. Entonces, ese es un ejemplo de muchísimos, cómo imperó el abuso. En el DIP, que es una institución que tiene que estar al servicio, nada más salió la directora Betty, que es una extraordinaria persona para mí, mis respetos, como todo, como profesional y como directora, como todo. Y ella misma lo dijo, era un abuso, porque todo lo querían convertir en político. Y no se puede mayor. O sea, ¿por qué? Si es una institución para el apoyo a la ciudadanía, ¿por qué no vas a ser crítico? Entonces, ¿qué es lo que se pierde? ¿Es el sentido de que ese trabajo para la gente, lo que decías, o se dirigen precisamente para que den una buena atención? Sí. Y es lo que está pasando, precisamente por eso veo que la gente no dice con quién se va a ir. Ya después dicen, ay, sí, no vamos a ir con Morena o no vamos a ir con otro partido, pero no muestran sus cartas. No, muestran sus cartas. Pero precisamente por eso hay una preocupación muy importante. A ver, aquí, ¿qué le dirías a la gente? Mira, ya estábamos echando números alegres. Entonces, nos pasó un amigo, el gasto es 143 mil, ¿para dónde más o menos? 132 mil en lista nominal. Entonces, de ahí, los del INE nos ha pasado el dato como que va a ser un... Si es magnífica la votación, más o menos está dando como un 40%, que entonces, más o menos, quien se lleve el gane va a ser como entre 16 mil a 20 mil votantes, más o menos. Entonces, esa parte nos dicen que cómo andas con la estructura. Ya tienes todo respaldado para que te cuiden tus casillas y que no te van a chingar unas de 300 votos y puedas salir una espada. Mira, están las estructuras, están listas, son personas comprometidas. Esto, todos podríamos decir que estamos arriba de hacer las encuestas y ya todos ganaron y muchas cosas así. La mejor encuesta es el de a la contienda, por supuesto, que, mira, sacan unas que en unas ganó uno, en otras otro y todos los datos son exorbitantes, ¿no? Unos 20 y, bueno. Yo digo que nos paremos al 2 de junio, que salgan a votar. Yo también al ciudadano los invito que no se peguen, que no polaricemos a la ciudadanía. O sea, yo veo en las redes personas, ayer lo comentaba, personas conocidas que hacen comentarios tan despectivos, otras mujeres, criticando a otras mujeres, a mí en lo personal, diciendo, literal, no me da pena irse. Mira, es que, pues, mejor que se pongan sin icono en el cerebro. Pero una funcionaria pública estatal, o sea, haciendo ese comentario, y se supone que están en una institución de apoyo, este, y guardan las capturas porque se me hizo demasiado, se me hizo demasiada violencia, que, que ataquen a una mujer por su cuerpo, bonito o peor, eso no importa. Lo que importa es por qué vas a hacer el ataque. Eso no, nunca lo voy a conseguir. ¿Cómo es que Yosarra y Molina Barber se vacuna para contra todo esto? Bueno, yo en este caso, al principio de todo este merguete, subí una publicación, no sé si la recuerdo, no sé si la tomaron la auditoría, en donde cierto personaje de la política, que no es tan político, aseveraba que a Yosarra y Molina nadie la quiere. Entonces yo publico un meme en donde, ¿por qué será que nadie la quiere? ¿Cómo se vacuna Yosarra y Molina Barber? Para todo este tipo de conversaciones, para todo este tipo de versiones, y como tú bien dices, la mayoría vienen de las mujeres, pero no Yosarra y también los hombres son bien agresivos. Fíjate que dicen, Féjamo está preparado para que gobierne una mujer, los ciudadanos sí, los políticos de otros partidos no, porque el mayor ataque, la misoginia, el machismo, lo he sufrido de los personajes que andan en la política. Diciendo esa clase de comentarios de que nadie me quiere, de un montón de cosas bien complicadas, y yo la verdad es que a mí me acabó de llegar a ser Dios, porque me costó muchas tempestades tener la calma que ahorita tengo. O sea, la verdad es que, sinceramente, y se lo digo, que Dios los bendiga. O sea, no me quieren, con la pena, y qué látima que me tengan que seguir viviendo. O sea, y la queso, sí, claro. O sea, pero te quieren estar chingando, porque como que te quieren hacer, te quiebres y te vuelves más fuerte. Pero eso es la pregunta, ¿cuál es quién se va? O sea, fíjate, con que me quiera yo, con que me quiera yo, que no me quedan los demás, queriéndome yo, yo puedo querer a todo el mundo, o no. Claro. ¡Pues ahí está! Pero es que también es muy fuerte que llega un perfil de una mujer fuerte que está dando batalla, porque no es común y no es algo que se haya visto aquí. Porque, principalmente, yo voy a ver lo que he visto aquí. Las mujeres, en ciertas situaciones, son las que más atacan a la propia mujer. Porque, mira, en la página del Facebook, por ejemplo, me dicen, yo sé que tu página no es para esto, pero, ¿te pago mil pesos? Pues, yo sé que es que esta habla de roba maridos. Y aquí el que tiene la culpa es el hombre, y a la que atacan es a la mujer. Entonces, la mujer tiene, también depende de lo que es la mujer, de que, ¿con quién creen que se van a tener más empatía? ¿Hablando con una misma mujer o con un hombre? En vez de que las ataquen, se deberían estar apoyando más. Mira, yo les digo que el gobierno tiene que tener mirada de mujer. Muchos vemos desde el cuidado, la protección, el amor, si podemos ser los de otra mujer, por supuesto. Yo la verdad es que he visto algunos, la verdad es, muchos son falsísimos, o sea, son, por fin, les son falsos. Y algunos contaditos que son verdaderos, y que digo, pues, bueno, a lo mejor no les simpatizo, que Dios los bendiga. Yo no tengo absolutamente nada en contra de nadie, absolutamente. La única observación que he hecho es armar gobierno, nada más, pero yo no tengo en lo personal nada que decir, ni desde el PRI, ni desde el PAN, ni desde ninguno, porque ni siquiera puedo decir que los conozco personalmente, como para tener una opinión buena o mala de ellos. O sea, yo que observo, el gobierno, nada más. Ni en fuera, absolutamente nada, y este, y pues, mira, prepárenmonos, en próximos días se van a intensificar la guerra sucia. O sea, yo en una publicación hasta vi que se acaban lo de mi hermano, este, somos víctimas. Pero eso ya es un tema muy personal, yo creo que ya cuando te metes con la familia o con la persona, ya en su vida personal, ya eso ya no va, habla de muchísima falta de empatía, incluso de, ¿cómo te lo puedes decir? De valores. De valores. De valores. Sí, así es. Entonces, esas cuestiones, fuerte, yo que no me detengo. O sea, no me detengo en eso hace muchos años que, la verdad, sí, yo que la escribo bien, que padre, pero, de mi parte, que recibo una agresión, no va a ser, no funciona. La guerra sucia que hicieron fue como fuera, para que me bajara de la candidatura, me queda completamente claro. Entonces, ahorita estamos fortalecidos, hemos permeado en el ánimo a la gente, hemos, este, movido conciencias, despertando, despertando ese espíritu de querer salir a votar. Y en eso es en lo que nos vamos a enfocar. Y también decir, a partir del 2 de junio, en la madrugada, vamos a hacer que el gobierno dé el cómo sí. Porque el cómo no, ya lo han tenido demasiado. Entonces, yo sé que van a desfijar un relajo, que van a dejar deudas bien grandes, eso lo sabemos ya, pero lo vamos a enfrentar y vamos a sacar a Péngamo y a devolverle la esperanza. Porque no me van a escuchar decir que no se puede. Porque todo se puede. Pero mira, ahorita que, yo estoy chiquichino con este tema de lo que te pregunto, porque la gente nos lo ha dicho, pero en esta parte de que, mira, cuando te digo el tema de la estructura, es porque como candidata vas a enfrentar tres situaciones difíciles. Lo primero es la votación. Lo primero es ir a la campaña y lo que es la votación. Pero después viene el tema de que tu estructura defienda tu voto en las casillas. Y luego ya una vez que si libras esa segunda parte, tú harás falta que te vas a echar tus ranos con... que no te quieran desvirtuar los votos en la cuestión de línea. Porque sabes que línea también viene de la mano, desafortunadamente a veces, en el proceso electoral. Entonces, pasar esos tres momentos va a ser muy difícil, pero nos pregunta, ¿qué onda contigo? Porque tú ya tienes esa experiencia en estos procesos donde ya has enfrentado a los monstruos, lo que es un candidato que sea muy fuerte y aparte que a veces esté apoyado por otros organismos que a veces meten mano también en el proceso. ¿Tú cómo estás viendo esta parte? Entonces, fortalecidos, estamos fortalecidos y vamos a enfrentar la situación. Y mira, la gente va a defenderlo. La gente y la estructura y la misma ciudadanía dicen, ya no nos vamos a mover. Entonces, van a defenderlo. Yo lo que les apostaría es que hagan una contienda de altura, que el día de la dirección dejen que la gente decida que no metan las manos más allá. Ya, Pénjamo no necesita más polarización, señores, porque ahorita quieren apostarle, y lo saben los candidatos, porque luego van y me dicen, licenciada, esto, déjelos. No les hagan caso. Entonces, apuéstenle por ganar bien, por ganar con votos y no con mapachaderías como lo saben hacer. Los traen al mayor aquí en Pénjamo. Entonces, eso es lo único que quiero. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? A ver, lo vas a ver. A ver. A ver. Yo le ve si sabía cuál es el mayor. Yo le digo a los de los de los de los de los de los de los... Es que yo no sé jugar la dada, pero... No, 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 no. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿Es uno que está como de nuestro tamañillo? ¿Enclaro? 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 ¿Cómo se sabe? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo poner un helicóptero para que? ¡Ay, ya! Te voy a sonar. Entonces, esa es la parte mí que me... Pero estás 100% segura de aquí, frente a cámaras, que está aquí nuestro amor auditorio, ¿Está 100% segura, o un 99% segura, o un 98% segura, que Yosahabi estará tomando protesta el próximo 1 de octubre? Estoy completamente segura que el ciudadano va a salir a votar, que están haciendo una reflexión muy grande de su voto, y que no van a dejarse influir por absolutamente nada que ha venido del gobierno del Estado, ni del gobierno principal, de eso yo estoy segura. Estoy segura que están haciendo una conciencia en su voto, y que están tomando como, inclusive, como una ofensa, todo lo que están haciendo, de repartir lo de las calles, lo de las aguas, voy a... muy sonada una comedia, que no voy a decir cuándo estoy publicando, pero me hablan, me dicen, yo sí, lo que mencionaste de la red de agua potable, vino tal funcionario, y nos dijo, y que ahora sí lo van a hacer, pero que los apoyáramos con el voto, y les dijimos que no, y que no íbamos a recibir a su candidato, y que no nos lo trajeran. Entonces la gente, aunque le están diciendo que le van a llevar la obra después de la contienda, la gente, muchos los están desfilando, ¿eh? Se los están desfilando porque están cansados. Entonces esa es la seguridad que tengo, yo tengo confianza en el pueblo de Pénjamo, que van a salir a rejer un voto responsable, y un voto realmente por una presidenta que sí los va a respaldar, y que sí voy a ser una presidenta cercana a ustedes. Esa es la confianza que yo tengo. En esta vida nada es seguro, solo la muerte, y ni siquiera sabemos cuándo. Y no, ahí te va, yo me voy a contestar una segunda noticia. Incluso nosotros decidimos cuándo lo podemos. Ahí las va, o sea, tú todavía me las contesta. Pero fíjense, fíjense, que niñas viejas, hombre. Y no hay sentido de la palabra. Pero lo que saben yo cuando digo viejas es porque las noches son bien chingos, porque vienen drogas, y aquí tengo una de ellas. Ay, ¿yo qué? Ay, no, ya me voy a indignar. No, ahí les va, todas me las contestan, todas nos las contestan, ahí le va otra. Querida Josip, estás 100% segura y a nuevo. Comentáste lo asevera, yo voy. ¿Es la marca, es Josip o es una combinación? Es un complemento. Un complemento. Es un complemento, por supuesto. El presidente que hemos tenido en lo personal es un hombre que yo admiro mucho, que le regreso su esperanza a México. Falta mucho por hacer, por supuesto, falta mucho por hacer. Y por eso viene una mujer a dar el segundo piso de la cuarta transformación. Pero yo en lo personal que estuve muy de cerca con los temas sociales, veo la importancia de su implementación, veo cuando realmente haces un factor de cambio. y a mí la mejor etapa hasta ahorita en la vida es estar con los temas sociales. Ha sido muy, muy gratificante porque es un antes y un después. Entonces, aquí hay un complemento de ambas y yo creo que represento muy bien a la marca y Yusha Javi, pues se complementa también porque hemos ahí permeado, hemos permeado para que esa confianza también la refleja en mi persona. Y, por ejemplo, esta parte de que ya te tocó un proceso que fue muy difícil anteriormente, donde el aparato del Estado metía a mano para ganar y aún así hubo un gane con ustedes. Entonces, esa experiencia, ¿cómo la puedes, bueno, no comparar, sino ver qué circunstancias se te pueden presentar en este proceso? Nunca, nunca como ahorita. Yo no había visto un gobierno municipal tan cínico. Es que mira, lo que nos preguntan mucho la gente es que si se juega limpio va a estar peleada, pero si bien... Si se juega limpio la ganamos como los caballos rápidos. El voto útil es el que creo que se llevará a la victoria el próximo 2 de junio. Más sin embargo, Yusha, bueno, yo te veo acompañada todo el día con la Guardia Nacional. Han sido unas elecciones, bueno, un proceso electoral muy, muy complicado a nivel nacional. Hay muchísimos candidatos que han fallecido a causa de esta violencia que se está suscitando. ¿Tienes miedo, Yusha? No, no tengo miedo. Inclusive fue indicación que nos tenían que acompañar. No tengo miedo porque Yusha también es una mujer limpia. O sea, como muchos más, no quiero decir que les haya pasado algo, ¿no? Yo no tengo absolutamente miedo. La verdad es que de inicio de la campaña para acá yo no he recibido ninguna, nada, nada absolutamente. Y pues la verdad es que tengo confianza que esto lo tenemos que hacer enfocados en la raíz. Tenemos que ver cuál es la función de los gobiernos municipales y tenemos que retomar muchísimas cosas como el deporte, la cultura, la educación, pero aportarle en serio, ¿eh? No nada más simular que se le apuesta. Entonces, esa va a ser la solución también a muchas, muchas cosas. Y otra cosa que nos preguntan es, si ya la gente decidirá de coger en ti, ¿qué pasaría con el tema estatal? Si, por ejemplo, queda otra de gobernador, alguien que sea contrario al partido, ¿crees o piensas que pueda haber bloqueo de recursos para Bénjamo o cómo lo ves? Porque es también una preocupación de la gente. Claro, mira, bueno, va a ganar alma, va a ganar alma Alcaraz y vamos a ser nuestro equipo. En caso contrario, la obligación del gobierno del Estado es dar un presupuesto parejo para todos los municipios, lo cual no han hecho, pero por supuesto que la ciudadanía organizada podemos exigir la misma cantidad de recursos que dan en proporción en cantidad poblacional a otros municipios. Entonces, yo les digo a los ciudadanos, cuando hay una presidenta que los represente, nos vamos a tocar hasta la última puerta, porque si hay algo, no me canso, es de chambearle. Y sé, sé, tengo una muy buena maestra que es mi madre y que ha sabido gestionar en todos los niveles de gobierno. Bueno, entonces aquí, por supuesto que se va a dar piso parejo para todos, porque cuando se gana, se gobierna para todos, no se gobierna para unos cuantos. De tu mami aprendiste a tocar puertas. Es que yo la conozco y ella a gota instancias. A gota instancias, de verdad que es icono, es una mujer que va a... Me acuerdo mucho, yo tenía yo creo que unos 10 años, más o menos, estaba el programa de... El programa de Garralda, que está haciendo... ¿Cuál es? ¿Cómo será? Algo así, y hacían un juguetón. Entonces, recalaban muchos juguetes y los repartían. Y en aquel tiempo, te estoy hablando, salimos, mamá gestionó allá para que le dieran juguetes para la sierra de Pénkamo. Te estoy hablando de hace 28 años, ¿sí? Ya dije, mira, sin querer, pero no tengo 28. Entonces, sí, mi mamá siempre ha dicho, siempre. Entonces, el ejemplo más claro es en ella. Y es una mujer tan fuerte que jamás se arraja. ¿Cabarichos? Nos vamos muy serios. Ya lo tienes apabullado. Ya lo apabullado. Ya lo he 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 apabullado. Es que la veo, la veo y no lo creo todavía, ¿eh? De minas. Es que dicen ser, o que dicen ser, dicen serán. Pero lo que reconocemos sabemos que tiene una labor social muy fuerte de años. Fuera de eso, Luis Raúl, y discúlpenme, amable auditorio, discúlpenme. Yo sí. Yo todavía no consigo. Que unas mamas vengan a mandar a Péjamo. Pero estoy viendo que unas mamas nos van a vestir a nosotros. No, ni miras, ni miras, ni miras. Por eso estoy haciendo apabullado. ¿Apabullarse? Sí. Ni, ni, ni el, ni este, el gordo, ni el licenciado Goyo lo tenían así. ¿Qué haces? Claro. Bien apabullado. En mis 44 años de periodista, aquí en mi querido Péjamo no había visto una candidata a presidenta municipal. Una segunda que traigo, sí. Muchas gracias. ¿Ustedes tienen miedo? Tienen ni el cabrón, mamá. Sí, sí. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. De mandar decir, yo le digo de frente, soy una mujer que tiene respeto, ¿eh? Yo siempre digo que hay una idea muy delgada entre decir lo que piensas y agredir a una persona. O sea, esto yo también no, no, y la cuido demasiado, ¿eh? Yo inclusive les digo, y lo aplico en mi vida personal, en mis amistades, en la política, yo les digo, a ver, ahorita sí, si hago una observación, a ver lo que es necesario. Pero, si yo no tuviese algo que, bueno, que decir, no sé, de los candidatos, en cuanto a lo que es la esencia de ellos, tampoco me escucharían decir un malo comentario, ¿eh? La verdad es que no. Es que fíjate que, yo que te expreso lo que es con mucho respeto, pero sí dice esa parte, porque cuando es un hombre, lo ven como, ah, violencia, pero si lo dice una mujer, es como lo toman más negativo en el sentido de que no ven una persona que tenga ese arrojo o esa, este, fortaleza para, para poder, porque necesito tener un carácter fuerte para poder, este, ¿cómo se llama?, manejar, este, las circunstancias que se te van a presentar de mañana, si fueras una persona que se deja, ya no tenía la política, ya no tenía la política, ya no tenía la política, pues, ¿a qué, a 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 qué, es que Sandra Cobra, discúbanme la palabra, pero no me hablo auditorio, Sandra Cobra también es bien cabrona, yo, la verdad, yo me considero una mujer cabrona, considero a yo misma, me estoy bien cabrona, y a Sandra Cobra la considero una mujer cabrona, pero les voy a decir algo, que yo veo a Josie y se repiente con él, y si se repiente, o sea, te sabes poner el límite, si lo sabes poner. Pero viene una connotación positiva, porque también, si fueran bien dejadas y, ay, no, ¿cómo las hagan? Pero mira, es que esa es la parte de lo que te digo, de la línea, o sea, una cosa es caer en los excesos, y otra cosa es no permitir que pasen por encima de ti, eso es, yo creo que cualquier mujer tiene que ser así, no puedes permitir que pasen encima de lo que tú piensas sobre lo que tú eres, o sea, eso no, y la verdad es que, más piensan que soy de lo que soy, la verdad, soy una mujer, aunque no lo creo, demasiado noble, y tengo a veces corazón de apoyo, les digo, este, ¿por qué? Porque yo siempre digo que te tienes que pasar a los zapatos de la otra persona, Cris. Por tu culpa no recibieron la tarjeta rosa. ¡Ay, Sandra! ¡No, es que eso es mentira, no lo crean! Esa es la parte... Sí, claro, esa es la parte que les quisieron hacer creer, o sea, no es cierto, la mala información, miren, supuestamente, porque no fue así, pero supuestamente tuvieron que haber presentado un padrón ante el INE y que funcionarios públicos municipales le iban a entregar, todo, todo un proceso que no se hizo, ¿sí? No lo hicieron, por eso hay una demanda contra todo hoy, que o sea, no lo hicieron, ni lo hicieron, ni lo hicieron, ni lo hicieron, ni lo hicieron. Y supuestamente se... Mira, qué respetuoso soy, tapé todas las calles. El director de Morena y rompen las instalaciones de un centro impulso, en donde supuestamente se aprecia que se están entregando tarjetas rosas en tiempos electorales. Ahorita vamos a dar fe para que venga el notario y vean funcionarios públicos estatales haciendo facción del voto, entregando programas en tiempos electorales. Si no estaban haciendo nada, ¿para qué van a cerrar la puerta? Allá está de corretas. Ahí está la millonaria que dijo que termina, que no debería poner silicones en el carácter. Y ahora el gobierno le estaba todo en la área, es una denuncia pública, no pueden hacer eso. La titulación no se compra, lo tienen que entender, que esa es la parte moral. Y les dije que ya no tienen la culpa. La gente que no tiene la culpa es la que se le dio. Pero es la que se le dio por qué se le dio a 10 años, que es la que se le dio a la confianza. Y les decía que ya no son las papas, que ya no eran las papas, que ya no eran las papas. Y ustedes no eran las papas. Y no hacen las papas. ¡Ay, pájame, 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 pájame Las otras pruebas de técnico Bueno, aparte me empezaban a hacer esa desinformación que por eso que me les andaban entregando, no es cierto A ver, se supone que es un padrón ya definido que supuestamente se ha definido desde noviembre, entonces ¿cómo soy tan poderosa que puedo hacer eso? O sea, no se puede Esa es la parte que te iba a decir Hay una parte de que maneja que esa era como una dinámica que no se podía parar porque ya nada más era entrega de tarjetas pero que ya estaban gestionadas previas, pero ¿tú qué información tuviste para hacer este... Mira, la realidad es que no puedes hacer actos masivos, este lo mismo que se pudo haber hecho en un reloj canal y lo hicieron para, pues se entregó todo muchísimo antes Este, a mí me consta porque yo lo vi a los funcionarios de ese de hecho en la colonia El Ventrán este, que estaban entregando las tarjetas rosas con una playera de Libia ¿Sí? Nunca subí las fotos ni las voy a subir O sea, no les voy a hacer Claro que sí, y hasta les dije ¿Cómo está el compañero, saludé? Entonces, la verdad, pues me quedé todo lo teniendo Pero, este, pero sí lo están haciendo, eso es un hecho Y la verdad es que yo, como lo dije, ni siquiera tiene la culpa de ellos A ver, es la calidad de la candidata a gobernadora que se está queriendo decir por una parte que ella es toda la honradez y no es cierto ¿Cómo se lava las manos con muchísimos temas? Porque ya el gobierno panista en Guanajuato está rebasado Ya no nos gobiernan O sea, la parte es del desgobernador que está metido en Jichú en su casa de millones de pesos y que todo el demás Estado le hagan como quieran porque a él ya no le interesa Con el respeto que me merece la candidata a la gobernadora Pero, vos no dices que va a ser el golpe de timón ¿Por qué va a ser el golpe de timón si todo estábate bien? O sea, ¿como para qué? Entonces, esas cosas son las que realmente decimos no, no quieren ya engañar al ciudadano El ciudadano ya no se ha engañado Y como dice nuestro presidente de la república Dice, señora toman todo en Guanajuato si no tiene otra opción pero, denle su voto Y ahí está el video de nuestro presidente Si me permiten darle seguimiento a un comentario de una mujer que de verdad yo también la considero una mujer bien cabrona y que admiro muchísimo es a Rosy González Ella también hace poquito sufrió pues una puñalada por la espalda y ahí le va Yosahami Molina es una mujer que habla de frente no como un candidato que de frente dice una cosa y por la espalda hace otra Con Yosahami vamos por el triunfo este 2 de junio Saludos, Rosy Claro que es muy entrona Rosy también Y algo que yo le quiero hacer al auditorio que algo que yo le admiro a Yosahami es que a mí no me hace perder el tiempo les voy a decir por qué porque los políticos son bien sabradores algunos y les pregunto algo y no me dicen o le cambian o andan entre yo le dije una llamada y le pregunto a ver cómo están las cosas y ya me dicen la situación está chino esto, esto, esto y ya me quedo con con lo que me dice confiando en que siempre me dice con las cosas como son pero en esta parte les lo digo porque ahorita cuando le hables a la gente que sepa que lo que le estás diciendo es eso o sea cuando no le adornan ni le ponen más ni menos creo que lo que es y hay otros que sí te quieren poner las cosas veladas te quieren cambiar y esto y para uno como como medio de información pues queremos saber realmente lo más objetivo que se pueda para poderle decir a la gente qué está pasando claro no y aparte mira prevenir este otra vez insisto desconozco si el director de comunicación ya pidió licencia este renunció o cuál sea su estatus dentro de la administración pero tenemos identificadas páginas por supuesto que las maneja él y ustedes también y donde repubblica tanta cosa tan pero tan despectiva este de mi persona y piensan que no otro día le hablé a un funcionario público municipal y es verídico no lo digo por respeto por la amistad que existió en algún tiempo pero le hablé y le dije oye párenle a estar quitando las mantas las donitas o sea ya párenle en la salida de la cuesta me quitaron otras grandotas acá en la de la junta me quitaron otra grandota y un chavo de los de ahí yo sí en la madrugada vamos a salir a quitar tus donas pero bueno le hablé y le dije oye ya párenle dije ya párenle porque efectivamente las donas no votan pero también queda en eso donde nos faltan las fotos nos mandan los videos dices y yo si yo quisiera hacer la guerra social yo subiría pero para qué o sea es en serio que puedan como necesitamos de eso oye yo sí y en cuanto al cierre de campaña por aquí vemos de los vicios ¿por qué vamos a hacer el correo? porque me negaron el permiso en cabecera no me lo dieron ¿por qué? porque supuestamente ya está otro permiso entonces vamos a esperarnos a ver si nos dijeron la verdad o mentiras ¿eh? porque supuestamente el domingo 26 hay otro este de meeting en el jardín municipal entonces vamos a esperar si fue cierto lo que nos dijeron o no porque ahí me dijeron eso después metí otro oficio donde yo preguntaba que del 22 creo del 22 al 30 que eventos estaban programados no nos lo contestaron y por ahí me ofrecieron el día 29 lo tomé como reserva por cualquier cosa pero es miércoles ahora es que no funcionó y también pedí una solicitud de información donde pedía que nos dijeran que estaba programado hoy dieron la contestación y pidieron prórroga ¿ustedes creen que por algo así se pide prórroga? no o sea mira préstamelo préstame mi celular es el que lo puede hacer claro porque lo dan la contestación entonces hoy que me que contesta piden prórroga entonces yo no sé para qué piden prórroga desconozco completamente este y se supone que el funcionario pues también anda en la campaña igual que el exsecretario que era para regidora que no pidió licencia no hombre si son de chulado es una cosa pero es impresionante a ver si me lo abro bueno en el se los mandó en me decían que será prórroga a ver intentamelo aquí está mira dice el que suscribe es chul chibran de que era negrete en el carácter de encargado de la medida de transparencia de la administración me dijo usted con el debido respeto para este informar con relación a tal 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 se identifica la solicitud de prórroga con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 tal 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 de la ley de transparencia este a la información pública entonces señor este director que será encargado del área le solicitamos que se ponga a chambiar porque eso es bien rápido entonces no estoy pidiendo ninguna información este que tenga algo trascendental solo es un permiso claro y tampoco también me pidieron prórroga muy seguramente me lo van a responder después del 2 de junio pero pues bueno pues ellos tienen el poder ahorita así que le tienen que hacer caso a su jefe que es el de Goyo que cuando no esté el gato los ratones hacen su fiesta si claro prórroga por este respuesta por 3 días hábiles más y que quieren hacer que sea 3 días hábiles estamos que hoy me contestaron hoy es 23 mañana es 24 entonces 29 9.30 hasta el día primero me estarían contestando muchas gracias ya ya no me va a servir porque le agradezco mucho pero es como también en el proceso si llega a haber que haya un tema de este en cuestiones de los votos que hayan algunas inclinaciones o algunas situaciones te van contestando hasta 6 meses después y ya está un ganador ¿cuál es el terrorismo que pasa en el oeste de las campañas? ¿cómo ven? es una burbuja ¿sí? dicen que es un elefante yo a mí me quedó muy grabado que cuando empecé a trabajar en el gobierno federal en programas sociales decían y es cierto que el gobierno parece un elefante traumático porque tiene que pedirle permiso a uno para mover lo que no te mandan acá y lo importante de esto es que a ver ustedes yo mucha gente puede pedir esta solicitud de información pero el ciudadano común el que no tiene el acceso ¿qué pasa? ¿qué pasa con ellos? entonces eso es lo interesante porque tenemos que hacer más simples los procesos la burocracia está muy desmedida y bueno ahí les di una muestra más de que lamentablemente ni se enfoca el que quiera elegirse en la parte de la campaña ni está acá es muy lamentable diría el licenciado camarillo muy lamentable pero así nos tocó jugar y tenemos la fortaleza para seguirle jugando las situaciones que nos pongan oigan oigan hoy una mujer chingona cabrona se está conectando por aquí Regina Muñoz dice que tendremos una presidenta preparada y con espíritu de servicio muchas gracias saludos admiro mucho oigan ¿les parece si vemos este videíto? cruz me ha ido con la pantalla tenemos mucha presidencia boliviosa traigas borra o no presidencia municipal te invito a que se arreglamos filas vamos a votar este 2 de junio por los candidatos y las candidatas ¿cómo estás? soy Rosa Camila Molina candidata en PENG para presidencia municipal te invito a que se arreglamos filas vamos a votar este 2 de junio por los candidatos y las candidatas de Morena porque te represento porque soy una mujer que tiene del pueblo porque te voy a escuchar porque las causas tuyas son mis causas en Pénjamón el pueblo pone y el pueblo quinta el PRIAN ya se va vamos a ganar Morena la esperanza de México yo soy yo soy yo soy yo soy en este proceso ¿cómo ves? mira lo que nos ha tocado a nosotros ver en la experiencia de las campañas es que como hace una lección lo que más importa es la la candidatura nacional pues se enfocan en las diputaciones en la en la residencia este nacional pero la detengan y les vale madre y los dejan como que quieran lo que quieran o sea se llevan las urnas de la Diputación Federal y la la nacional y dejan muy descuidada lo que es la dirección municipal aquí ¿cómo estás creciendo tú que se va a dar esa situación? vamos ¿va a estar cuidada? claro que va a estar cuidada por supuesto que sí ¿si sería una situación que realmente la gente tenga la confianza de ir a votar y no vaya a haber situaciones? vayan a votar acuérdense que contra la adhesión del pueblo no se puede entonces cuando cuando hay una votación tan clara se saca por eso la invitación es a ir a votar y yo no le auguro el 40% del electoral yo creo que vamos a llegar a cerca del 50% hace 3 años estuvo muy parejo sí claro pero votaron votó 34% de la población ¿con cuánto va a ganar más o menos? sería muy arriesgado decir eso pero este no es un margen yo creo que no es 20 yo creo que sí la verdad es que no 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 podemos decir eso sería arriesgado a ver sabemos que estamos así como más o menos con el plan pero sí traemos también el dato como entre 16 y 20 más o menos y entre un 40 y un 50 y un 50% o sea nacional federal y en el caso de esa por ahí supimos que con unas ciertas coaliciones te restaba más que lo que te sumaba ahí ¿cómo fue ese caso? candidatos que que te restaban ¿verdad? ¿sabes que no nos quiero mencionar? no yo me llevo super bien con todo con todo este pero mira acuérdate que nadie es tan bueno como parece ni tan raro como lo pintan entonces yo con todo yo bien este son candidatos de morena lo que les digo nada más es votemos puro morena y así ya no hay nada y puro morena hay que votar pues son las caiditas que quieren hay que votar puro morena yo creo que va a ser pues lo mejor y yo tengo que invitar oiga y como todo lo bueno pues tienen que tener un final nos quedan aproximadamente dos minutitos yo si algún tema que se te haya quedado guardadito pues es el momento de ponerlo sobre la mesa Marta tienes ocho ocho mil personas que nos hacen el favor no y gracias que nos están teniendo en cuenta que somos de su preferencia pero creo que el espacio es para yo si tiene dos minutos muchas gracias Mari muchas gracias primero que nada agradecerles el espacio agradecerles a la audiencia que nos hayan visto yo les digo que lo primero hay que ir a votar este 2 de junio por los candidatos de morena yosacapi públicamente se compromete a ser una presidenta cercana a la ciudadanía que quien gane sea el pueblo de Pénjamo ya que no ganen los políticos que gane la ciudadanía porque yo como ciudadana también quiero ganar en conjunto con ustedes con mejores servicios con un gobierno más cercano con más infraestructura con programas para las mujeres también con cultura educación y deporte y los invito a que cerremos filas a que no caigamos en la guerra sucia no importa lo que se diga seamos ecuánimes y no no se pelean por ningún partido político eso es lo que yo les invitaría a que realmente la ciudadanía esté fuerte y que cada quien vote por quien quiera votar sin división si observando el mal gobierno que hemos tenido claro que sí pero nada más en esa situación y vamos a votar por los candidatos y candidatas de morena este 2 de junio vamos a ganar vamos juntos vamos fuertes y va a ganar Pénjamo con Yosacami muchas gracias claro verdad también bueno para el día 26 de mayo a punto de las 9 30 de la mañana vamos a estar en Corralejo de Hidalgo cuna de Libertadores y que realmente vamos a este a representar lo que es Pénjamo vamos a hacer un cierre muy bonito del pueblo y están todos con bien bendita pues amigas amigos nos apagulló si lo vuelvo a repetir sobre la mesa tú no tienes nada y aquí tienes los haces y tercia de reyes Dios acabe en Molina Valdez la próxima presidenta municipal en la hora bravo aplausos 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 aplausos